Música Agentes policiales adscritos a esta Subdirección Regional de Investigaciones Criminales Noreste de Crim en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas apresaron a dos antisociales momentos después de estos despojados de sus propiedades a mano armada aún menor de edad en esta ciudad de San Francisco de Macorís Se trata del nombrado Jeremy Aresmendi Duarte Paulino de 18 años de edad y del nombrado Jefferson Ortega Bueno de 19 residentes en el sector San Miguel y el sector Vistel Valle respectivamente de este municipio de San Francisco de Macorís Los mismos tienen en su contra numerosas denuncias por la Comisión de Jerobos y Arrebatos a mano armada en esta localidad Los antisociales fueron sorprendidos en flagrante delito a bordo de una motocicleta marca Fenix de color azul y portando un arma blanca tipo cuchillo momentos después de estos despojar de una motocicleta y un celular aún menor de edad de iniciales H.E.L.A. de 17 años Al momento de su registro se les ocupó un cuchillo color plateado aproximadamente de 8 pulgadas Tres teléfonos celulares, uno marca Alcatel de color azul, un iPhone 8 Plus y un XS, ambos de color negro Entre las denuncias recibidas por los ciudadanos que han sido afectados por estos desafensivos figura el que fue víctima, un ciudadano, el pasado mes de septiembre a quien estos en compañía de otros tres antisociales en proceso de investigación portando armas de fuego le sustrajeron una motocicleta marca Tauro modelo CG200 y la suma de $15,000 en efectivo También presunta denuncia en su contra, interpuesta por otra víctima quien lo acusa de sustraerle una pozola marca Tauro modelo DIO 110 en horas de la noche del día 1 del presente mes de octubre Adicional a este robo, esa misma noche fue víctima otra persona quien presenta denuncia acusándolos de sustraerle la motocicleta marca Yamaha modelo 105E Entre las denuncias también figura el robo de una motocicleta a otro menor de edad en este caso una marca Lomson modelo nativa en fecha 2 del mes de octubre justo el día después de los últimos robos mencionados anteriormente Otro ciudadano les atribuye haber sustraído mediante el mismo modus operandi la motocicleta marca Tauro modelo CG150 Según el informe policial, los antisociales al ser cuestionados admitieron haber cometido todos y cada uno de los hechos que se les acusa Los prevenidos y lo ocupado al momento de su arresto fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales que corresponden